El equipo senior ganó este fin de semana frente a Salesianos de Abosco. Buen trabajo de los chicos, intensidad a tope en la defensa, me gustó mucho el trabajo realizado. El marcador dice, aparenta que fue fácil, pero no, supimos luchar, en ocasiones tuvimos que remontar. Muy buen trabajo en defensa, lo repito, buen trabajo en recibo, nos vamos acoplando más y pienso que se pueden sacar buenas cosas de este equipo. Y muy bien, enfrentarnos el fin de semana a Coslada, a ver si sacamos algo de ahí y se ve el trabajo que estamos realizando.